Triste de la que va sola, de la que sola camina, lleva la salla de arrastra, la hierba se la enrocía. En esto la vio un caballero, y era el que la pretendía. Le hizo señas con la mano. Espérame, blanca niña, la niña que no era boba, dejó de andar y corría. El como iba de a caballo, alcanzó la montiña. Y aquí pagarás, niñita, deseos que te tenía. Y anduvieron siete vueltas, cual de abajo, cual de arriba.